Estamos trabajando como un equipo con el objetivo de que todos los alcaldes del Gran Santo Domingo y los municipios sientan tranquilidad y paz, que el vertido no se va a parar en ningún momento. Bueno, como bien decía el señor alcalde, se han tomado los colectivos del lugar, dándole mantenimiento a la parte interna, a los detalles que ven a solución, tienen que ver un poco con la calle externa del vertedero, pero aquí todos estamos bien acopiados en cuanto a material para el mantenimiento, y así estáis, nuestro colectivo de aquí, eso estáis, nuestro colectivo de aquí, ¡Increíble, es muy complicado! ¿F chestnut? Porque es un colectivo de invención para el poder de aquí, pero lo que hice unось a lo mejor, y luego hay un cronazo más cerca del mar. Y yo creo que es un colectivo de aquí, para que varios de estos colectivos de JOB en los colectivos, ¿no? Pues, en no se va a hacer más tarde,